Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer escudos de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro escudo de papel, utilizaremos un folio de 20 cm x 20 cm, por un lado de un color y por otro lado de otro. Y vamos a doblar una esquina juntándola con la otra. Así, desdoblamos y hacemos lo mismo con la otra esquina, para marcar la segunda diagonal, de este modo. Abrimos y ahora fijaros, vamos a llevar el extremo de un lado y de otro hacia el medio, que sean extremos paralelos, marcando bien para que queden fijos. Una vez lo tengamos, le damos la vuelta y los extremos más largos los llevamos de nuevo hacia el medio, para que se nos vea el color de la otra parte de la hoja. Yo en este caso he utilizado el azul y el blanco. Ahora, teniéndolo así, llevaremos cada extremo hacia el medio. Simplemente es doblar de forma recta las puntas o los picos de los extremos hacia el punto del centro. Y una vez que lo tengamos así, desdoblamos la parte de abajo y la de los lados, dejando doblada la de arriba. La esquina de abajo la doblaremos hacia la marca que nos ha quedado y llevaremos los extremos más pequeños hacia el centro y hacia arriba, marcando esta forma paralela de forma fija. Y lo haremos también del otro lado, hacia el medio y hacia arriba, y siguiendo la forma recta, marcamos. Ahora fijaros, las partes de los lados las doblaremos por la marca que nos había quedado, tanto la parte de la derecha hacia adentro, como la de la izquierda, marcando bien. Y el pico que nos ha quedado arriba, lo doblamos pues justo hacia el extremo de arriba. Y ahora fijaros, por las marcas de ese extremo, llevaremos los laterales hacia adentro, que coincidan justo contra el extremo, marcando en paralelo, tanto de un lado como del otro. Así nos queda el escudo recogido y ya hecho, con esta solapa para agarrarlo, y de esta forma tan fácil tendremos nuestros escudos de papel. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestros escudos de papel, y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponedmela abajo en los comentarios. Un saludo a todos como siempre, y nos vemos por supuesto, para siguientes vídeos.